Hola, ¿qué tal? Queridos amigos de CNS Noticias, un saludo muy especial para cada uno de ustedes y elementos importantes que nos ayudan a prevenir el estado mental deteriorado. Y una de ellas es evitar tener pensamientos negativos, pensamientos tóxicos o nocivos. A todos nos pasa, indiscutiblemente, ese tipo de pensamientos por la mente, pero no a todos se nos quedan allí albercados constantemente. Lo importante es que los entendamos, que sepamos y los reconozcamos cuando aparecen en nuestra vida y dejemos que ellos pasen. ¿Y cómo debemos hacer? Distrayéndonos con otra actividad. Si usted se sienta a pensar en esa misma situación o en ese mismo pensamiento acerca de cualquier situación que usted hoy esté viviendo, seguramente se va a patentar mucho más fuerte a nivel mental y esto, como se los he venido explicando, va a desencadenar seguramente un estado emocional bastante mal. De tristeza o de depresión. De esa manera, cuando usted lo detecta, entonces debe buscar hacer otra actividad, distraerse, escuchar una muy buena música, ver un video, conversar con alguien. Es solamente eso, distraer. Cuando evitamos realmente que los pensamientos negativos se queden con nosotros, vamos a tener una muy buena y adecuada salud mental. La validez, la intencionalidad. Recordemos que en la mente se almacena toda la información que recibimos en el día a día, lo que escuchamos, lo que vemos, la situación en la cual nos enfrentamos. Si nos quedamos pensando mucho tiempo, una, dos horas, tres horas o todo un día, en lo mismo, con eso realmente no vamos a solucionar la situación. Todo lo contrario, vamos a empeorar porque nuestro ánimo va a empezar a decaer, a deteriorar. ¿Y por qué estás aburrido? ¿Y por qué estás triste? Y pareciera que constantemente estuviera todo el tiempo una sensación de tristeza en el rostro, de desánimo y mucho más, a veces, de víctima. Todo está en nuestros manos. Definitivamente, usted es quien decide cómo estar y cómo sentirse. De esa manera, seguramente va a tener un bienestar durante todos los días. Y recuerden, sonrían siempre.